¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de y habaneras. Hoy quería hablar un poco de los cambios que experimenta la columna a largo de la subida. Lo voy a hacer ilustrándolo con dos palos para haceros ver cómo cambia de orientación la columna. Estoy hablando más en este vídeo de la flexión inicial, la flexión hacia delante de la columna. Y como a largo la columna se acaba extendiendo, después recuperando su flexión inicial para después extenderse más. Como no vemos la columna, es difícil a veces apreciar exactamente lo que está haciendo a largo del swing. Pero experimenta grandes cambios a largo del swing y entender esos cambios con suerte ayudará al jugador a conseguir con más rapidez incorporar esos cambios que experimenta la columna a largo del swing. Bueno, entonces, ¿cómo empieza? La columna más o menos podría estar quizás entre 35 y 40 grados de inclinación hacia adelante en la colocación inicial. Y esto voy a poner los dos palos en, voy a aguantar los dos palos en mis hombros y veréis aquí que hay cierto espacio entre los muslos y los hombros. A lo largo de la subida, pues se va manteniendo, sobre todo el primer tramo del swing, se mantiene esta distancia a partir de más o menos esta, cuando el palo está paralelo al suelo por primera vez, cuando empieza a subir más, cuando empieza a subir más, la columna empieza a extenderse. Entonces, con los palos aguantados aquí en los hombros, lo que verías es que los palos se empiezan a acercarse un poco más al muslo derecho. El espacio que había se empieza a hacer más pequeño para acabar la subida, casi con la sensación de tener los palos apoyados en los muslos. Y eso refleja un poco lo que está, los cambios que experimenta la columna. Aquí estoy manteniendo prácticamente toda la flexión inicial para rápidamente extenderse. Y si tenía 40 grados de inclinación al principio, casi pierdo casi todos esos grados y para acabar la subida con quizás solo 5 grados de inclinación hacia adelante. No estamos manteniendo, manteniendo esta, si mantuviera la flexión inicial, acabaría la subida con la cabeza desplazada a la derecha y con esta apariencia. No, el juego profesional se extiende la columna, se extiende la columna y eso le ayuda a volver a centrar la cabeza para iniciar un poco el proceso de la transición y la bajada. Entonces, hemos visto que empezamos con esta inclinación inicial a lo largo de la subida, paulatinamente al principio, después más rápidamente en la segunda parte se empieza a perder. Después en la transición volvemos a recuperar casi toda la flexión inicial, por no decir ganar algunos grados también. Ven y ves que los palos se vuelven a separar de mis muslos para después extender rápidamente la columna en la segunda parte de la bajada y así los palos vuelven a entrar en contacto con el cuerpo. Entonces, flexión se va perdiendo a largo de la subida, más en la segunda parte que en la primera parte. Se recupera casi toda la flexión inicial para rápidamente perder la flexión y la columna se extiende más que lo que estaba flexionada al principio. Entonces, estos cambios son muy importantes para la orientación de las articulaciones y para poder hacer fuerza hacia abajo y después para que el suelo nos devuelva esa fuerza hecha hacia abajo y para inyectar más energía, más velocidad en el swing. Entonces, espero que esta manera de ver los cambios de orientación de la columna con los palos en los hombros, pues, también haya ayudado a tener una imagen un poco más clara de lo que estamos intentando conseguir a lo largo del swing. Bien, como hice en un vídeo de las cuatro tendencias hace un par de semanas, si el jugador mantiene demasiada flexión, la cabeza tiende a desplazarse excesivamente. Y se ve muy a menudo también que demasiada extensión, demasiado rápido, muchas veces con una separación inmediata de los brazos, los tríceps de las costillas, pues, el jugador extiende, extiende rápidamente o demasiado rápido la columna en el primer tramo y muchas veces, pues, igual puede acabar con la cabeza excesivamente a la izquierda. Entonces, la mezcla, la mezcla, la combinación de la pérdida, el ratio que se pierde la flexión inicial es importante para poder alinear correctamente el cuerpo, las articulaciones a lo largo de la subida para facilitar la bajada. Muy bien, espero que esto ayude y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos y más información. Adiós. Adiós.